¡Ay, qué calambre tengo! ¡Me digo calambre, me digo calambre! Quiero hablarte hoy de los calambres, que muchas veces dan de noche. Quiero explicarte cuál es la causa y cuál es la solución. La parte de atrás del cerebro se llama el cerebelum. De ahí salen unos nervios que a su vez afectan la musculatura. Va saliendo desde la espina dorsal, pero también llega hasta las piernas e incluye las manos. Un calambre, simple y sencillamente, es una contracción del músculo que no se puede relajar. Los músculos funcionan a base de contraerse, relajarse, contraerse, relajarse. El calambre es una contracción. La contracción viene del sistema excitado. Básicamente, si uno conoce bien cómo es su cuerpo y qué cosas lo causa, usted mejorando su dieta, tomando más agua, si tiene un sistema excitado, toma más potasio, más magnesio, come más vegetales, evita la grasa, usted no va a tener más calambre.